¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, les quiero compartir que estamos en un curso de maquillaje de mi querido Jordi Avendaño. Y bueno, yo le estoy ayudando siendo su modelo. Mi abonita ya me hizo los ojitos. Miren, así quedó mi maquillaje. ¿A poco no es buenísimo mi querido amigo Jordi? ¡Me encanta! ¿Qué les parece? Ya, mira, emocionadas todas por iniciar.